Siempre quise que todo esto cambiara, pero ahora no puedo más. Siempre quise que todo esto cambiara, pero ahora no puedo más. Siempre quise que todo esto cambiara, y sé que mi infancia rápido terminara. Pero hoy me doy cuenta que esto no me gusta, ver envejecer a mis padres me asusta. Sobre todo esto, yo no lo entiendo, pero de igual manera yo estoy creciendo. Y de todo lo que dije en el pasado, ya se cumplió lo que había anhelado. Ahora los recuerdos me hacen daño, pero me duele más estar cumpliendo años. Todo ya cambió, todo es diferente, ya no soy un niño pues estoy en mi presente. Se siente esa gran distancia de lo que se para con la infancia. Ver sonrisas de los niños me hacen recordar cuando me daban cariño. Todo eso nunca sale de mi memoria, como olvidarlo si marco mi historia. No puedo más y lo trato de evitar, yo quiero regresar y volver a empezar. No puedo hacerlo, aunque quisiera, quisiera que el tiempo se detuviera. Siempre quise que todo cambiara, ahora quiero lo mismo y que Dios de ser un niño me regresara. Quise que todo cambiara, pero ahora no puedo más. Siempre quise que todo cambiara, pero ahora no puedo más. Y la mara está ahí, todo va y solo disfruta. ¿Dónde te dije? La clínica. La clínica. La clínica. La clínica. El rango de la corte es 502. Guajemala. ¿Qué? 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 ¿Qué?